Música 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 Hey si ya estoy Orregel Yonapo Bayo Este es Charlie Silubayoc Y nada bienvenidos a este nuevo video chicos El día de hoy me encuentro En donde quiero hacer mi parque Balaton Aquí en todo este pedazo De un terrenito que existe Ehh El día de hoy bienvenidos a este video Que es cuidando vacas parte 2 Y por que no hacer una parte 2 Ya que me pusieron a cuidar vacas Y vean los animalitos se me han cruzado el rio Y ahora van corriendo Cuando hacen eso Es porque les ha picado Uno que se llama tábano No se pero total ya corrieron Vean ya se fueron Se fueron Y el punto malo es que llevo agua al rio Se me pasaron Si soy una mala cuidadora Una mala cuidadora Una mala persona cuidadora De vacas Si y ahora no se para donde han subido Ya valio Ya las perdí Pero vean que bonito Que bonito ya Ya solo que aclarezco un poquito el agua Y va a estar chido 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 Para nadar toda esta parte Así Uyyy Hasta abajo toda esta parte Esta super cool Aquí se puede nadar muy bien Si traen niñitos Bebes Esta muy padre toda esta parte Porque aquí todo es plano Para abajo Si es como para los que saben nadar Hay un tipo de arrecife En la parte de las rocas Esta muy profundo Pero en esta parte Pueden nadar perfectamente Entonces Vámonos Que si no voy a perder Las vacas de papadion Saben Lo único malo De ahorita Y de aquí Es Que hay exceso De planta De pasto Hay mucho tipo de pasto Y esta enorme Y no me deja pasar Y otro tiene muchas espinas Por ejemplo este Vean Este todo esto Se pega horrible En la ropa Así que trato De hacerle por un lado Que no me va Que no se vaya a pegar Pero creo que si Es que Se pega con otras plantas Y aquí como hace Mucho que no caminamos Está lleno 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 Ven ya se me pegaron Ya Ya valió Ya Esto parece Sacado de Película Mexicana Si no las encuentro Van a ser mis cómplices Diré que Que puedo decir Que el lobo se las trago Vean Hay demasiado Demasiado Hierro Uy Acá está más cerrado Estas florecitas Me gustan Vean Ahí está Ni siquiera veo Esta Pero hay muchas 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 Que no me dejan pasar No No Sacado de película Literal Santo Santo Jesucristo Redentor Ok No se ven Creo que Se subieron A la loma Al cerrito Quieren llamar Si Creo que si Cuando llegue Papá León Creo que va a estar Un poco Molesto Conmigo Pero bueno Ah ya las vi ya Están subiendo En esa lomita Ahí andan Y pueden Pueden andar Todo 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 Eso Porque Ya para arriba Hay cerca Con alambre De púas Entonces ya no pueden pasar Lo bueno De acá Es que La pelucita Hola bebé Te andas comiendo Los saltamontes Ella nunca me deja Hola Verdad que no me dejas Como Pierino Y por acá Anda Dumbín Dumbo Anda juntando También saltamontes Amigos Un bin Bebé Mira Un saludo Diles hola Diles ya no me Crecieron las orejas Sí porque Callaquita Callaquita Princesa Y Pierino Y Chepard Se fueron Tras de un conejo Y no han regresado No 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 Se me hace que El conejo Los cazó a ellos Ok chicos Bueno Dejé Una Una vaquita bebé En el corral De donde están Vean Allá viene Y ni cuenta Me di Por acá anda la mamá Y acá anda la La becerrilla Por ahí No la veo Bueno Ahí viene Toda perdida Llorando Y su mamá Ya le respondió Ya que la Acá ando Hijo Ay no De hecho ya van aquí abajo No les dura el gusto Vamos Vamos a ver A donde van Apenas iba a ir Por mi dulce de membrillo Que he traído De la labor de Gallardo La fiesta de San Miguel A ustedes les gusta El dulce de membrillo En rollo Está riquísimo Ay becerra Chicos vean Mis empazochil Ya está floreando Ya pasó Le falta Mucha 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 agua Porque es pura flor Bonita Voy a ver Mi favorita Es esta Vean Que es un tono Amarillito Bonito Y vean Acá Se encuentra Las hormigas Estuvieron comiendo Aquí Acá Se pasan Se pasan Se pasan Esta Ahí viene La becerita Desconsolada Quiere atropellar A Dundín Pero bueno Nadie le dijo Quédate en la casa ¿Qué pasa? Ahora va Buscando a su mamá Pero bueno Vaquita Ya llevan dos horas Comiendo Vámonos Ya me cansé Quiero comer O si no me voy a meter Me voy a nadar ¿Qué opina? ¿Me debo meter a nadar? No El agua todavía No está muy limpia Está un poco turbia Y pueden ir culebras O cosas Ya saben Ahora esperamos A que se Limpio Yo digo que Si ya no llueve Y si no le sueltan más Agua en exceso De la presa En una semana No dos semanas Dos semanas Va a estar bien Para nadar Vámonos vacas Amigos vean Me senté aquí Esta parte del río Es pura lama Vean Es como arenita de mar Está super cool Me encanta Esta Esa parte Hay muchos peces Ahorita vi Son peces pequeñitos De vez En esa parte Otro pusieron los huevitos Los peces grandes Y ya Está lleno ahí Para esa parte Hay más grandes La corriente Y más para bajito Es donde Está una compuerta Y ahí se quedan Todos los peces grandes Y Que tranquilo Está aquí Aquí es la compuerta Que les digo ¿Se acuerdan Cuando hice el video De que el río Lleva mucha agua? Vean Todo eso Se ha comido Hasta allá Pero Creo que ya está Ahí es Y vean Ahorita Venía caminando Por esta parte Y Pues el río Es de ahí Acá Pero aquí ya no hay agua Hace como una semana y media Le bajó Más Y dejó este charquito aquí Vean Así es como tiene que estar el agua En dos semanas Pero la del río O sea Muy clarita Vean Y aquí dejó muchos pececitos Pero es un charquito Chiquito chiquito Y dejó miles 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 de pececitos minis Son muchos Por lo que veo Es pececito carpa Y charalitos O sea Demasiados Y super minis Se ven super cool La cámara no se alcanza a enfocar Pero aquí andan los pececillos No sé si los ven No sé si los ven Las vaquitas según ellas dicen que ya solitas se andan pasando para acá Espero y se pasen Porque Vean Acá está Súper 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 Bonito Porque es una bajadita Es como una Cascadita En el río Porque literal Te arrastra Te arrastra el agua Es aquí En esta parte Y cuando se le baja Es allá Esa parte Es como una vuelta Que leve Vean Ya están pasando Que ya llegó papá león Así que no va a tener que pasarse por Sus animalitos Porque ya se están pasando Pero en serio No es exagero Cuando digo que papá león Cuando cuida Sus animales Están detrás de ellos Atrás Se hubiera pasado De que se van para allá Para acá Atrás de ellos Y yo solo he estado aquí Y ya Rara vez que no las veo Y me digo Ay no Yo soy mejor Pero pues Falta de confianza Y Ay tengo unas ganas de meterme Uy Salió una víbora Culebra Serpiente Alicante No me gusta Nada Nada Pero lo que sí quiero Es nadar En esta agua Ay es que aquí Ya está bien clarita 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 Vean Wow Lleva muchos peces Les digo que Estas corrientes Traen muchos peces O sea Todos son pequeños Pero demasiados Va a dejar muchos Y como para diciembre Que crecen Ya va a estar bien Si quiero estar En esa parte De la arenita Para escribir Un enorme letrero Voy a poner P O N C H O Nadie sabe Lo que dije Pues Vean ya Solo andan comiendo Ya si ya no es divertido Ya me aburrí Caminen Caminen No creo que ya les llegó El cansancio Entonces Ya llegó el cansancio Entonces Pues solo andan comiendo Sí, sí O sea ya solo espero Que venga Papá León No sé si dice ya O cambie a otro lugar O Él se queda aquí Y ya Y ya terminaríamos Casi casi con el video Porque ya me canso Estoy aburrido Necesito comer mandarina Bueno Un poco de mandarina No me caería mal O Saben que se me antoja mucho ahorita Otra vez el dulce De 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 membrillo Sí Está riquísimo Amigos Estos animales No dejan de caminar Ya me hartaron Es que no se deciden O van a estar quietos O van a estar solo caminando Y no van a comer nada ¿Me escuchan? Sí ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Me sienten Ay no Ya se me hizo la eternidad de esto A ver si se te ocurre otra vez Hacer un video Cuidando vacas parte 3 No, 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 no No, no, no No alcancé a grabar Pasó algo increíble Bueno, yo estoy aquí sentado Las manquitas ahí andan Pero vean Estaba aquí Pasando la inmortalidad Del cangrejo Cuando empezó a llegar Un aire súper fuerte Era un remolino Entonces El remolino bajó Entró al agua Y el agua Empezó a subir A subir, a subir Yo me quedo así Como que bien Lo dije ¿Qué pedo? Se veía tan O sea, todo el agua Toda el agua se movía Y en el remolino Empezó a subir Si alcanza subió Uno 30, 40 centímetros El agua Y llegando a donde estoy Como la arenita Está muy seca Me llené todo O sea, así Todo de arena Porque estaba más o menos Grande el remolino Pero se veía súper padre Que bajó Agarró el agua Se vino Se vino Se vino Llegó aquí Baja todo el agua Y empieza con la arena Ash No sé por qué No lo grabé Eso de los remolinos Por acá se pone muy padre Más en las partes Partes altas planas Porque ahí sí Se hacen enormes Aquí solamente En la parte Donde cosecha Papaleón Su maíz En esa parte Sí se hacen enormes Pero entrando aquí Ya a los árboles Y eso se deshacen No continúan Cos, ya llegó Papaleón Y eso significa Que nada Hasta aquí llegó Se volvió del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Les recuerdo Que pueden dar Like Y a dos Además Si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo Que pueden suscribirse Es totalmente gratis Además activar la campanita Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue una linda Y hermosa notificación Y nada chicos Yo soy Charly Silvio Y nos vemos En un próximo video Seas talk Chau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!